Le quedan 30 días para pagar. ¿Y qué hago? ¿Meto la llave por debajo de la puerta? Ahora vuelvo. ¿Tendría usted un cigarrillo, por favor? Nunca he sabido liar los cigarrillos así. ¿Y qué haces aquí? ¿Te has perdido? Me voy a ir enseguida. ¿Has quedado con alguien? ¿Vienes a ligar? Parece que te has fugado. Bueno, da igual, no quiero saber nada, pero es que estoy metida en un lío con mi hijo. Así que si puedes interesarte por nosotros dos segundos, mi hijo tenía que pasar las vacaciones con su abuelo. Hola, soy Betty, tu abuela. Mamá ha dicho que no te dejase cotillear. ¡Me avergüenzas delante de todo el mundo! No me vas a incordiar mucho tiempo. ¡Charlie! Estamos en paz. Creía que te habían secuestrado. Pues así, todo el mundo estará contento. ¡Adiós, niñato! ¡Tu madre al teléfono! Hablamos, cantamos, contamos chistes. Un beso, te quiero. Es tan entrañable. Es como todo el mundo da cuando recibe. El viaje de Betty.